Siempre que te hablo de amores Te haces la desentendida Te gusta ponerte moño y hacerte la consentida Te gusta el trote del macho, hija de la mala vida Eres como la baraja de falsa y de traicionera Te gusta jugar con hombres Como jugar con muñecas Si quien te ve tan humilde Pareces mosquita muerta Música Si porque te quiero mucho Piensas que voy a agüitarme Música Allí andas pisando chueco Tu sola te has hecho guaje Porque yo soy de los hombres Que no le ruegan a nadie Música No hay mal que dure cien años Ni enfermo que los padezca Si no has de ser para mí Para que es tanta promesa Mirá que al mejor licor Se eleva la fortaleza No hay mal que dure cien años No hay mal que dure cien años No hay mal que dure cien años